¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo! ¡Woo-Woo Kids! Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás Colo hacia atrás, cola hacia atrás Mira el pingüino Compañía, brazo extendido, puño cerrado Llega, brazo extendido, dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Piede pingüino, lengua afuera Hola, soy Johnny de Lulu Kids Escuchemos juntos otra canción Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas